Hola, soy Cristina, vuestra profesora de Sevillanas de Iniciación. Espero que estéis bien. Y bueno, vamos a intentar retomar un poquito las clases. Vamos a empezar como empezamos siempre. Colocando el cuerpo, bajamos los hombros abajo, subimos el cuello hacia arriba y vamos a hacer un poquito de muñecas. Hacia adentro, giramos las muñecas hacia adentro, colocamos los brazos fuera siempre del cuerpo, hacia adentro y uno, dos, tres. Y uno, dos, tres. Y uno, dos, tres. Y uno, dos, tres. Vamos a hacerlo en dos tiempos. Y uno, dos. Los codos para afuera, antebrazo no se mueve. Y uno, dos. Y uno, dos. Y uno, dos. Lo hacemos en un tiempo. Y uno, y uno, y uno, y uno. Abrimos brazos grandes y seguimos con las muñecas hacia adentro. Uno, estiro y subo hacia arriba. Dos, estiro hacia arriba. Uno, estiro hacia afuera. Hacia adentro y uno, hacia afuera y uno. Bajamos brazo derecho. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bajamos brazo izquierdo. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bajamos brazo derecho. Y uno por fuera. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bajamos los dos. Y uno por fuera. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bajamos los dos. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bajamos los dos. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. las manitas hacia arriba, bajamos en 3 tiempos, y 1, 2, 3, izquierdo, y 1, 2, 3, derecho, y 1, 2, 3, izquierdo, y 1, 2, 3, bajamos brazo por dentro, derecho, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, por dentro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bajamos los dos, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, bajamos los dos, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 3 tiempos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, los dos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bajamos en 3 tiempos, y 1, 2, 3, subimos en 3 tiempos por fuera, y 1, 2, 3, bajamos en 3 tiempos por fuera, y 1, 2, 3, subimos en 3 tiempos por fuera, y 1, 2, 3, coro para afuera, vamos a recordar la primera sevillana, y paso de sevillana, izquierdo, sal izquierdo, 2, 3, 4, 5, 6, recordad que son 5 pasos, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, y último paso, 3, 4, 5, 6, pausa, y pasamos, pie derecho, brazo derecho, y 1, 2, 3, 4, 5, arriba, 6, primera parte, primera copla, vamos con la segunda parte, pie izquierdo delante, paso de sevillana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, comenzamos el pas de bourée, 4 veces, 1, 2, 3, detrás, 1, 2, 3, detrás, 1, 2, 3, pasamos el pie detrás, 1, 2, 3, marcamos, subimos brazo arriba, detrás, pausa, y pasada, derecho, 1, 2, 3, 1, 2, arriba, nos quedamos acordaros siempre con el pie izquierdo delante, comenzamos, paso de sevillana, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, comenzamos las pasadas, hacia la derecha, pie derecho, brazo derecho, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, hacia la izquierda, pie izquierdo, brazo izquierdo, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, hacia la derecha, pie derecho, brazo derecho, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y última pasada, y 1, 2, 3, y me quedo con la izquierda delante, brazo izquierdo abajo, pie izquierdo delante, estilo derecho, y vuelta a la izquierda final, y 1, 2, 3, tenemos la primera sevillana, bajamos brazo, cogemos falda, y llevamos el pie con el cuerpo izquierdo hacia atrás, vamos un poquito con la segunda, arriba, subo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, comienzo el paso de sevillana, 1, 2, 3, 1, 2, 3, recordad que lo tenéis que llevar hacia atrás los pies, marcamos con pie izquierdo, abrimos, y escurrimos con derecho, y paso detrás, y paso detrás, golpe, con izquierdo, abro derecho, y voy a la izquierda, y paso detrás, y paso detrás, golpe con derecho, abro izquierdo, a la derecha, paso detrás, paso detrás, coloco el pie izquierdo, y giro a la izquierda, paso el pie detrás, y paso a la derecha, pie derecho, 1, 2, 3, 1, 2, 3, primera parte, segunda copla, vamos con la segunda parte, paso de sevillana, 1, 2, 3, 1, 2, 3, comienza el paso vasco, acordaros que es izquierdo, y paso derecho, izquierdo, derecho, en 6 tiempos, 2, 3, 4, 5, y 6, y subo brazo arriba, miro siempre a donde voy, y giro, paso el pie detrás, y pasada, y 1, 2, 3, 1, 2, 3, hemos acabado la segunda parte, de la segunda copla, vamos con la última parte, paso de sevillana siempre, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vamos con el paso vasco, 8 veces, 8 tiempos, comienza izquierdo, derecho, girado, 1, 2, giro, 3, giro, 1, 2, 4, giro, 5, giro, 6, giro, 7, giro, y 8, coloco, y 1, 2, 3, vuelta final, abro, brazo, hacia afuera, cojo, falda, a la izquierda, y coloco, pie derecho, delante, bueno, como teníamos la tercera sevillana, un poquito, vamos a hacer la primera parte, comienzo, paso de sevillana, arriba subo, y comenzamos a acordaros con un paso de sevillana, izquierdo, delante, 1, 2, 3, 1, 2, coloco el pie derecho detrás, bueno, pues marco, con pie izquierdo, 1, coloco, impulso, y acordaros que es una vuelta, y cuarto, 1, 2, un poquito más, y subo, y me miro, marcamos con pie derecho, bracito aquí, el cuerpo no se mueve para ningún lado, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, coloco, y voy a la derecha, cojo impulso, y 1, 2, 3, acordaros que es una vuelta y cuarto, estiro, marco, y 1, 2, 3, subo el brazo detrás, y 1, 2, 3, y paso a la derecha, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, teníamos hasta la parte zapateada, pues vamos a hacerlo un poquito, y paso de sevillana, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bajo brazo, subo la rodilla izquierda, cojo falda, siempre con los extremos, los cuantos mirando para adelante, y coloco el pie a la derecha, y 1, 2, 3, miro siempre donde voy, ahí, acordaros que es la cabeza, y el brazo contrario a ella, siempre separado del cuerpo, zapateo, izquierda, 1, 2, 3, zapateo, doble, pie izquierdo delante porque voy a girar sobre él, giro, paso el pie izquierdo detrás, pauso y paso, lo dejo aquí porque falta la última parte, bueno chicas, espero que estemos todos bien, espero volver a veros muy pronto, cuidaros mucho, hasta la próxima vez que ya estemos todas juntas, besitos, muchos besos y muchos abrazos.